Díganme si se oye bien, que quiero hacer una denuncia. Por favor, respóndanme a ver si se oye. Estoy etiquetando acá. Con 14 gente. Díganme si se oye, por favor, para poder... Si se oye, perfecto. A ver, ¿dónde estoy? No voy a decir dónde estoy. Primero que todo, quiero hacer una denuncia, una denuncia muy fuerte. Una denuncia que puede abrirle los ojos y destupir los oídos a todo aquel que tenga un pariente en travesía. Esta denuncia, obviamente, estoy corriendo peligro por hacer esta denuncia que voy a hacer. Pero sí la voy a hacer porque si en Cuba nadie me cayó, mucho menos me van a callar aquí en este país corrupto. Estoy. Estoy en un lugar. Estoy deprimida. Estoy triste por todo lo que está pasando mi esposo. Pero no tengo miedo. No tengo miedo y tengo que denunciar porque voy a ser la voz de los cubanos inmigrantes que hay aquí en México. Porque muchos tienen miedo. Muchos están en pánico y en show. Y yo no voy a caer ni en pánico en show. Antonio, no me digas que no pierda tiempo porque tengo que hacer la denuncia. Tengo que hacer la denuncia porque, por favor, compartan que me quieren tumbar la directa. Ayúdenme a compartir esta directa por todos los lados, que parece que se me la quieren tumbar. Y voy a ser la voz de los cubanos que están pasando por todo esto que estamos pasando los inmigrantes. Y más bien los cubanos. Es con los cubanos el encarne. Como ustedes saben, mi esposo lleva ocho días, nueve días con hoy detenido en inmigración. Lamentablemente. Todo esto es un show aquí. La corrupción es desde arriba. Es al máximo. Es la corrupción que estamos viviendo aquí en este país de mierda. Porque es un país de mierda. No me refiero a los ciudadanos, a la población como tal, sino a los directivos, a los cónsulos, a los presidentes, a todos. Quiero que sepan todos, aquel que está en el exilio, que las familias que vienen en travesía y que están detenidos corren totalmente peligro. Peligro. Aquí no respetan que tú tengas una visa de 180 días. No respetan que tú hayas obtenido papeles. Inmigración está acabando. La corrupción está al máximo. El que logre tener papeles y suban para hacer la travesía, pues están parándolos, les están rompiendo la visa a cambio de dinero. Les están rompiendo la visa. ¿Para qué contarles? Lo que está pasando es inmenso, inmenso, inmenso. Y aquí toda la culpa de lo que pasa con las manifestaciones que están haciendo se la echan al cubano. Y el cubano prácticamente más bien es el que más tranquilo está, porque tiene miedo. Tiene miedo y porque sabe lo que pasa uno aquí, en este país, cuando está inmigrando. Allá adentro, en el siglo XXI. Gracias, mi vida. Besitos para ti, Mari. Acá en el siglo XXI, todos los días están haciendo huelga. Sé que es peor, es más malo. Pero cuando ya llega al tope de hacer huelga, es porque está pasando algo. Está pasando algo malo. Mandy está todavía detenido. Mandy tiene amparo, Mandy tiene todo de comar. Y por favor, quiero que compartan esto en, no sé, en Canal Univisión. Que etiqueten a quien tengan que etiquetar para que sepan lo que están pasando los inmigrantes dentro del siglo XXI. Hace tres días golpearon a una persona. No sabemos qué nacionalidad. No sabemos de dónde es. Y lo mataron. Y lo mataron. Y a todo el que vio alrededor de lo que pasó, los deportaron. Ayer deportaron a cubanos que tenían cartas de visa. Que tenían cartas de comar. Que tenían amparos de abogados. Que pagaron X cantidad de dinero de abogados. Los deportaron. No están respetando los derechos como inmigrantes. No los están respetando. Están violando todos los derechos de los inmigrantes. Porque cuando tienes un amparo, cuando tienes todo el proceso de comar, no deben deportarte. Y sin embargo, cuando las personas de comar entran a ver a los inmigrantes que están en ese proceso, prácticamente ni los dejan entrar. No los dejan llegar a donde están los inmigrantes. No los dejan entrar. Entonces, comar se presenta con el proceso de comar como tal. Y al no poder entrar, pues deja los papeles ahí, como decir, en una secretaría, en una sala que tiene que dejarlo. Ellos lo rompen. Lo rompen a cambio de dinero. Eso lo están rompiendo a cambio de dinero. Están pidiendo dinero a cambio de no la deportación. Cuando sueltan a los cubanos, no sé cómo es que se enteran las personas afuera. Y eso se llena allá afuera de carros extraños a cambio de dinero. Entonces, quiero comentarle que yo estoy corriendo peligro. Mi esposo está ahí adentro corriendo peligro. Porque todo es una corrupción. Yo no sé si es por parte de la seguridad del Estado. No sé si es por parte de nada. Porque yo lo único que hago es denunciar los maltratos que están... Aquí no me etiqueten a youtubers, aquí no me etiqueten a nadie, por favor. Que no están haciendo nada. No están haciendo nada. De hecho, yo he pedido mil veces que por favor me compartan la directa porque mi esposo está corriendo peligro. Están acabando con los cubanos allá adentro. Los están maltratando, les están dando golpes. No los dejan a la visita hasta que no terminen de que sus marcas no se vean en el cuerpo, ¿entienden? No sé qué más decirles. Sí, son cómplices, son cómplices comunistas. Pero lo que hace falta es que denuncien. Porque no están cumpliendo los derechos como emigrantes. Están siendo sobornados. Están pidiendo dinero a cambio de una salida de ellos de ahí. Porque no están respetando que tienen cartas de Comar. No están respetando que tienen amparo. No están respetando nada. Todo es a cambio de dinero la corrupción. Cuando el cubano ya sale liberado, que va por ahí para allá arriba, hay guardias vestidas de los uniformes, eso. Y te piden dinero, X cantidad de dinero, exageración de dinero. Te piden, te rompen los documentos. Este legal o no este legal, te lo rompen. Y te vuelven a meter para adentro. No, papi, tranquilo, no pasa nada. No pasa nada. Simple en la mente que yo estoy muy indignada porque cuando yo estaba en Cuba, que yo no estaba comiendo mierda en Cuba, yo colaboraba con muchas presas y a cambio de nada. Por amor al arte, por denunciar de verdad. Y en estos momentos, cuando más me hace falta que estén compartiendo, que estén etiquetando, es cuando menos ayuda estoy recibiendo. Simple en la mente de amigos cercanos. Son los que me escriben, ¿entiendes? Pero no, youtubers, no nada. Aquí los youtubers, nadie, ninguno. Ninguno, ningún youtuber me ha escrito a mí para decirme, hermana, estoy aquí, ¿qué te hace falta? Es que ya no estoy en Cuba, lamentablemente no estoy en Cuba, ando el berro. Estoy aquí afuera en un país extraño que estoy corriendo peligro. Por eso es que les digo que, por favor, ustedes mismos, mis amistades, los que de verdad me aprecian, por favor, compartan esto. Etiqueten a quien tengan que etiquetar aquí en México, a periodistas, en los grupos de cubanos en Tapachula, en los grupos de Piedras Negras, en todos los grupos, por favor. Porque los youtubers, cuando estás en Cuba, te apoyan porque estás en el fuego y en la candela. Pero cuando estás fuera, te viran y te dan la espalda completa. ¿Entiendes? Entonces, yo, es duro, es duro estar aquí en un país que es de narco, que es de mafia, que hay corrupción, que yo puedo salir ahora mismo y me pueden dar un tiro y nadie sabe de mí, como mataron a uno ahí adentro y nadie sabe quién es, ni cómo se llama, ni de qué país es. Y simplemente, a todos los que ven lo que pasa, los cogen y los deportan. Ni las mismas familias saben nada de ellos. Entonces, yo sí necesito que todos estén al pendiente de lo que pueda pasar. No quería hacer esta directa por miedo a mi mamá, a mi familia, porque no quiero que se asusten. Pero sí es duro, es duro lo que pasamos aquí. Aún saliendo de Cuba, todavía corremos peligro. Yo le he escrito a miles de abogados, a mí me han escrito miles de abogados y todos los abogados me han pedido dinero. El único abogado que me ha asesorado, sin pedirme un peso, ha sido un abogado que está en Cancún, que me vio por Mario Pentón. El único que lo ha hecho, desinteresadamente, que me ha asesorado. Por aquí todo el que me escribe por privado es pidiéndome dinero que no tengo para poder sacar a mi esposo. ¿Entienden? Ya él tiene todo de comar, para que sepan que estén al pendiente que no lo han sacado porque no le ha dado la gana. Él tiene el proceso de comar completo, está firmado y él tiene su código. Él tiene un amparo, él tiene de todo y no lo acaban de soltar. Eso es porque quieren hacer negocios a cambio de un... A lo mejor los quieren secuestrar y pedir dinero en las redes. Por favor, por eso es que necesito que compartan, porque yo estoy en peligro y mi esposo, estamos en peligro. Necesito que compartan esto en todos los canales, en todos los periódicos, en todos los lugares, porque estamos corriendo peligro aquí en México. Yo no estoy inflando. Yo tengo denuncias ahí que yo hice a fiscalía aquí en México, denuncias que hice en todos los lados. Aquí en México yo no he parado, yo no he descansado, yo no estoy comiendo mierda, yo no estoy trancada, yo no tengo miedo. Aún si salgo a la calle y he denunciado. Tengo audios ahí de fiscalía donde me dicen las respuestas que me dan. Ahí yo tengo los audios, las respuestas que me dan. Lo que no sé es cómo subir los audios eso, porque es por WhatsApp. Para que ustedes oigan la corrupción que hay aquí en México también. Tengo audios. Yo fui a fiscalía, yo denuncié, tengo las pruebas, tengo todas las pruebas de las denuncias que he hecho. Aquí en México, en México, donde está la mafia, donde están lo más grande, la corrupción más grande. Entonces, quiero que estén muy al pendiente, por favor, de todo lo que pueda pasar, mamí y mi esposo ahí adentro. Porque si estamos corriendo peligro, y que compartan esto a embajadores, a cónsul, México están violando todos los derechos de los inmigrantes, México los inmigrantes cubanos, México los inmigrantes cubanos, todos están corriendo peligro, pero en este caso con los inmigrantes cubanos, porque piensan que cuando un cubano cae ahí, tiene que pagar X cantidad de dinero para salir. Y es un negocio. Y no todos tenemos la posibilidad de pagar ese dinero. Y sí, a mí me conocen en las redes, pero mis amigos no es para pagarme dinero por un abogado, por una cosa, que yo tengo derecho, porque él no puede regresar para Cuba. Nosotros tenemos pruebas y evidencias del acoso que hemos vivido. O sea, no es justo que yo tenga que pagar una X cantidad de dinero que me están pidiendo ahí adentro para yo poder sacar a mi esposo. No es justo. Cuando nosotros no hemos inflado en Cuba, nosotros hemos estado ahí en la caliente. Y por eso es que yo necesito el apoyo de ustedes, que vuelvan a etiquetar a Mario Pentón, que es el único, el único periodista que me ha escrito a mí y me ha apoyado y ha dado visibilidad a mi caso. Ha sido Mario Pentón. Mario Pentón es el único que ha sido ahí afuera. Nadie, ni Ultra, ni Otagora, nadie me ha apoyado. Y sin embargo, yo estando en Cuba colaboraba con todos y sin pedirle nada a cambio. Entonces, yo necesito a los más que nunca de todos. Por favor, ayuden a compartir esto, porque él está corriendo peligro. Yo estoy corriendo peligro aquí afuera. Y es duro, 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 duro que tú estés en un país que tú no sepas quién es quién. Es duro. Yo necesito acabarlo de sacar de ahí, porque cada día que pasa es más peligro, es más peligro. Ahí les están dando golpes y yo se oye. Se oye cuando ellos están haciendo huelga. Se oye cuando están haciendo huelga. Se ve cuando entran todas las guaguas esas. Y la de los militares es esos que están autorizados a tirar tiros. Se oye, se ve todo. Y es duro que tú tengas a tu esposo ahí adentro y tú no sepas lo que está pasando. Si en cualquier momento sale vivo, sale muerto. Compartan en todo tu Twitter, en Twitter, por favor. Lo único que yo necesito es que me lo acaben de salir. Él tiene ya todo de Comar para salir. Está firmado, ya tiene todo y no lo acaban de soltar. Es duro. Es duro, 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 duro. Si en Cuba era duro, aquí es peor. Porque es que los cubanos tienen miedo. Hasta aquí tienen miedo de denunciar. Así que, por favor, si alguien quisiera ayudarme, yo le paso el audio de la Fiscalía por WhatsApp para que oigan cómo es la corrupción desde arriba. Para que oigan la respuesta que yo le doy. ¿Quién le dijo a nadie a la Fiscalía que yo estoy pidiendo un asilo? Que yo estoy pidiendo nada para yo quedarme en este país. Este país no me interesa quedarme. No me interesa quedarme. Así mismo lo respondí. ¿Quién te dijo que yo estoy formando un show para yo tener papeles en este país? Yo lo único que necesito es la visa de mi esposo para sacarlo de ahí. Más nada. Es lo único que estoy pidiendo. Por favor, si alguien quiere denunciar lo del audio me puede escribir por WhatsApp, por privado. Yo les mando el audio a la Fiscalía para que ustedes vean aquí en Fiscalía en los derechos humanos que deben atender a todos los inmigrantes se limpian el fondillo. Se limpian el fondillo con todas las denuncias que hagan. Aquí hay familias que la están pasando peor que yo. Hay familias que la están pasando peor que yo. Y yo estoy hablando en la voz de ellos de todos los cubanos en Tapachula y el cubano que está en Tapachula y quiera ir mañana, pasado para frente a Fiscalía y denunciar todo lo que estamos viviendo los cubanos aquí. Pueden contar conmigo. Ahí voy a estar yo. Pero hay que denunciar en los derechos humanos. Hay que reunirnos todos los que estamos aquí en Tapachula y denunciar en los derechos humanos, denunciar en Fiscalía. Yo estoy aquí. Yo voy a ser la primera ahí como estuve en Cuba también. pero necesitamos denunciar lo que estamos viviendo aquí en Tapachula que no están haciendo nada, que están pidiéndole dinero a todos los cubanos para poder salir de ahí aún teniendo los papeles y estamos corriendo peligro. Cuenten conmigo, vamos a unirnos. Ahora viene una caravana en camino. El miércoles va a salir una caravana de aquí en Tapachula pero yo no puedo unirme a la caravana porque yo no voy a dejar a mi esposo solo. No lo voy a dejar solo. Entonces necesito que hablen con los periodistas que hay en México. En México hay periodistas buenos que están denunciando en los grupos de Piedras Negras, en los grupos... ¡Ay, no me llamen ahora, por favor! En todos los grupos de Piedras Negras, de otro grupo ahí, están denunciando. Por favor, necesito que esas personas contacten conmigo que yo tengo pruebas, tengo audios ahí de Fiscalía, tengo audios de Derechos Humanos para que vean cómo tratan aquí. Está la corrupción desde arriba y hay que denunciar. Todos tienen que denunciar. Su familia, no yo, yo no tengo familia, yo solamente tengo amistades, pero las familias de ustedes que están en travesía están corriendo peligro. Están corriendo peligro. Aquí en México están corriendo peligro. Entonces háganlo por su familia porque nadie sabe lo que está pasando su familia aquí en México. Antes deportaron un caso, no sé si lo vieron en las redes de veintipico cubanos, veintiún cubanos, no sé cuántos cubanos que cogieron en una rastra. Bueno, ese caso fue a Fiscalía, y Fiscalía lo negó y solo el que tenía el permiso de comer y un abogado bueno y pagó mil y pico de fula fueron los que soltaron. A nosotros los deportaron porque ahí hay una cubana americana. Ahora voy a subir su foto y su video que esa cubana americana estaba todos los días trayéndole comida a todos los cubanos que están botados ahí afuera esperando a su familia. Esa cubana americana le daba comida, daba cigarro, daba agua porque estuvo hoy veintiún días esperando por su tío, pero le tocó pagar un ojo del culo, un ojo del culo. Y es duro, el que no tiene familia, el que no tiene para pagar, ¿cómo se lo arregla? Por favor, compartan. Y a todo aquel cubano que está aquí en Tapachula y quiera irse, pero hay que unirse en masa grande, para frente a Fiscalía, ahí voy a estar yo. Y tengo el audio, tengo el audio de la Fiscalía que me atendió para que oigan lo que le dicen a los cubanos, para que oigan cómo maltratan a los cubanos aquí en este país. Yo no sé si Biden ahora dijo no sé qué cosa por Twitter y no sé qué que los cubanos y nicaragüenses y venezolanos. Sí, pero eso es cuando estés allá, pero ¿y cómo lo sacas de aquí? Si sacarlo de aquí es el peligro, sacarlo de ahí es el problema. Así que por favor, es duro, compartan, etiqueten a todos los demócratas, a todos los republicanos, yo no sé a cuánta gente para que denuncien sus familias en México están corriendo peligro, están sacando lasca y muchos se quedan callados porque sí tienen el dinero, pero muchos no tienen el dinero, no tienen el dinero y están con miedo. Bueno, nada, eso es lo que quería decir, que estén muy al pendiente por lo que me puedan pasar a mí y a mi esposo. Nada, compartan todo en donde más puedan compartir con los grupos de Piedras Negras, cubanos en Tapachula, para que sepan que yo no tengo miedo, yo no me voy a caer la boca aquí en México y si mañana amanezco con un tiro en la frente, pues nada, que haya valido la pena esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!